Bueno, con el ingeniero mecánico Juan Tollos hablamos, representante de CASE, hablamos de AFSConect. Bueno, Juan, contanos, ¿qué es lo que significa esta tecnología que están aplicando ustedes a la maquinaria de CASE? Básicamente, lo que estamos transmitiendo hoy es la inauguración del nuevo centro de conectividad acá en el concesionario, que lo que permite es recibir los datos de lo que está pasando en la máquina, en el campo, los principales parámetros, las alertas y poder trabajar de manera proactiva con el equipo de servicio para dar un mejor servicio y que la máquina esté más productiva. Al mismo tiempo, toda esa información de lo que está pasando en el campo, datos agronómicos, también se van a ir cargando a la nube y el cliente a través de un celular o de una notebook va a poder seguir lo que está pasando en el campo en tiempo real. Bien, con esto se facilita muchísimo la tarea, pero evidentemente permite en dos líneas conocer qué es lo que está pasando, el trabajo que realiza la máquina y de qué manera se mantiene. Exactamente, estamos trabajando muy fuerte sobre el mantenimiento y también para que la máquina pueda estar más tiempo productiva, entender realmente cómo es ese tiempo de productividad, que la máquina no esté en ralenti, sino que la máquina esté lo más tiempo en actividad, cosechando, sembrando o pulverizando. Entonces, que el cliente pueda identificar qué oportunidades de mejora tiene en su ciclo para que le saque el mayor provecho a su máquina. La pregunta que se hace en muchos productores es, ¿a partir de qué modelo de máquina empiezan a incluir este sistema incorporado a la tecnología? Bueno, la conectividad hoy está saliendo de fábrica embarcada a partir de lo que es la línea Puma de tractores, hacia arriba. Puma, después Magnum y Steger, que serían los tractores de mayor potencia. Y en lo que es cosechadoras, está viniendo embarcada en la línea serie 250. La intención de la fábrica es continuar equipando con conectividad a los modelos de tractores de media potencia y menor potencia y al mismo tiempo con las cosechadoras y los pulverizadores. Ese camino de ir completando la línea de tractores y cosechadoras se va a dar de aquí al año que viene, a principios de 2024. En lo que respecta al tema de los datos que se van incorporando a partir de una tarea que está realizando en el campo, bueno, ustedes pueden descargarlos o el productor puede observarlos. ¿De qué manera? Claro, con el acceso a nuestras plataformas digitales, que es totalmente gratuito, uno se tiene que registrar nomás, puede tener acceso, si tiene conectividad, va a ir recibiendo esa información a través de la nube y también puede cargar la información de manera manual con un pendrive en caso de que la máquina no tenga conectividad. Entonces, en una misma plataforma puede integrar toda esa información, información, máquina conectada o máquina sin conectividad para que sea mucho más amigable y fácil de gestionar. En lo que respecta a estos datos, no son demasiado complejos para que el productor pueda acceder a ellos, ¿verdad? No, no, no es para nada complejo. La plataforma es bastante amigable, lleva su conocimiento, su adaptación, pero una vez que uno se va acostumbrando a cómo manejar esa información, cómo crear los mapas y las distintas capas, las distintas posibilidades de generar reportes, ya se hace mucho más fácil. Bien, lo último, Juan, la cuestión es que en el mundo donde está exprimando la información y la tecnología, esto es, por supuesto, un gran avance en la agricultura, ¿no? Es un gran avance. Nuestro principal desafío es que toda esa tecnología que tiene hoy disponible la máquina y que es enviada mediante la conectividad, sea aprovechada, sea un valor agregado que el productor pueda tener para poder gestionar esa información y sacar, como les digo, un mayor provecho de sus maquinarios.